Gracias a la participación del gobierno estatal, la población de Ayometla puede contar hoy con mayor y mejor conectividad, lo que va a permitir a la población de Estocapa, Ayometla y pueblos circunvecinos. Es un rápido y seguro desplazamiento hacia sus lugares de trabajo, adquirir el comercio. Ayudar a que los niños de nivel preescolar y nivel primaria de esta comunidad puedan caminar de una manera más segura. Y la verdad, le agradecemos ese esfuerzo que ha hecho el señor gobernador por tomarnos en cuenta. Esta mañana asistimos a la entrega de este puente, acción con la que será cumplimiento a la Estrategia de Desarrollo Regional, delineada en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. Con esta obra de impacto municipal, se beneficia directamente a los más de 7.000 habitantes de todo el municipio y específicamente a los vecinos del barrio de Estocapa, quienes podrán comunicarse de manera segura con la cabecera municipal, mejorando la integración urbana de todo el territorio de Ayometla. Sobre este escurrimiento de la montaña Lama Linche, fue sustituido el vago por una estructura de concreto con una inversión de 11.62 millones de pesos. Con esta obra, será testimonio de que en Tlaxcala se realizan acciones para un desarrollo integral en todas las regiones del territorio del Estado. Este puente no solamente está conectando a diferentes lugares de Ayometla, sino también está resolviendo un problema que existió mucho tiempo. Y el problema era que cuando llovía, no se podía pasar de un lado a otro, y también era peligroso. De modo que no solamente es que se pueda ahora ir de un lado a otro de Ayometla y se tenga mejor posibilidad de ir de un lado a otro de los municipios vecinos y del propio Tlaxcala desde Ayometla, sino que estamos eliminando un riesgo. Estamos haciendo que los niños puedan estar más seguros, que ahora que hay temporada de lluvias, no se inunde, que se pueda estar en mejores condiciones para que cada quien desarrolle sus actividades como desea hacerlas, como las haya planeado en la vida cotidiana. Gracias, queridos amigos de Ayometla. Estoy encantado de estar aquí. Un abrazo con todo cariño y mi reconocimiento y mi cariño. Gracias. Gracias. Gracias.